Un día para celebrar, sobre todo, celebrar la democracia. Eso quiero decir en primer lugar, con las opiniones dispares de distintos temas, porque yo quería empezar la presentación de este proyecto de ley, en primer lugar agradeciendo al presidente de la Comisión de Recursos Naturales haberme permitido ser miembro informante. La verdad que es un día de mucha alegría, porque en esta Cámara hoy nos están acompañando productores que hacen estas bellas, producen estas bellas flores que tenemos hoy en el recinto. Gentileza de la familia y del vivero Camada, de la localidad de Garbopé, que han dejado para cada uno de todos los que estamos en esta Cámara de Representantes. La familia Llamada, que se encuentra presente. La familia de productores Sergio e Iván Cheroki, que también se encuentran presentes. La señora Mirta Stutz, de la localidad de San Ignacio, como productoras, en representación de todos los productores, que por otras cuestiones por ahí no pudieron acercarse, pero bueno, son cuatro de los más importantes productores de flores en esta provincia de Misiones. El sector privado representado con su expresión en esta Cámara. El Estado provincial, en la representación del Ministro del Agro, gracias, Ministro Facundo López Sartori. Está también con nosotros el Intendente de Garbopé, el señor Gerardo Smidl. Y del INTA nos está acompañando Doris Bicho y el señor Ricardo Hausnecker, que son personas que vienen trabajando desde el sector público, vinculados con distintas acciones en el pamuento de la floricultura. Para esta parte también tenemos un arreglo floral fruto del trabajo de una persona que viene insistiendo mucho y que creo que su sinónimo es persistencia e insistencia, la señora Patricia Caramuto, que nos está acompañando también. Una gran historia se va construyendo con la sumatoria de voluntades y de gente que pone su potencia todos los días, los productores, el sector público acompañando, el sector de la comercialización. La sumatoria de todas estas fuerzas hace que hoy nosotros estemos tratando este proyecto de ley. Y la verdad que es importante porque esta ley genera un marco legal para el desarrollo de la floricultura y pone el foco en su fortalecimiento. Ya se han desarrollado múltiples actividades. El Ministerio del Agro ha iniciado en algún momento algún tipo de trabajo de mesa. El IFAI, hoy IMAG, el señor Roque Gervasoni no pudo por cuestiones de salud estar presente, pero bueno, manda sus saludos también. Se vienen realizando múltiples acciones vinculadas a la floricultura, pero no teníamos hasta este momento, que si los pares acompañan vamos a tener, un marco que ponga el foco y genere esa permanencia en cuanto a la política del Estado en el fortalecimiento de todos los pequeños floricultores. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de oportunidades económicas. La provincia de Misiones tiene más de 30.000 pequeños productores que tienen hasta 25 hectáreas y que están muy vinculados con la producción primaria, que hacen sus pequeñas producciones y que podrían incorporar el desarrollo de la incorporación de la floricultura. Están acostumbrados a manejar la tierra, saben cómo hacer crecer las plantas, cómo cuidar, cómo prepararlas. Y realmente es una gran oportunidad si desde el Estado generamos este proyecto de ley que le da un marco para que puedan tener un horizonte y un acompañamiento más cercano. Quiero compartir que en la provincia de Misiones hay más de 200 comercios que comercializan, valga la redundancia, flores en todo el territorio provincial. Y tenemos grandes productores solamente y aproximadamente, voy a decir, porque creo que son 10 exactamente, los que están produciendo flores. Pero ¿cómo funciona hoy el mercado en la mayoría de los casos? Los productores generan las flores y los follajes se van a Buenos Aires y cuando las 200 empresas o comercios que traen las flores para poder vender en el mercado misionero, tienen que traer nuevamente de Buenos Aires. Es un circuito que está así y realmente si hubiera muchísima más producción en la provincia de Misiones, hay un gran mercado para abastecer, tanto en la provincia de Misiones como fuera de la provincia, especialmente. Esta ley lo que va a generar es justamente ese marco como para poder acompañarlos más de cerca. En definitiva, y como decía el secretario Manito, para esta ley se unieron cuatro expedientes, el de Mabel Pessoa en el año 2016, el de la señora Inés Minder en el año 2020, el de César Barreto en el año 21 y el mío con el diputado Pazalacua en el año 2023. Con estos cuatro proyectos se ha hecho este dictamen y esta propuesta de ley que básicamente crea la ley, el programa de fomento de la floricultura con el objetivo de fortalecer y regular la cadena productiva y de la comercialización de la floricultura. Cosas importantes como crear el registro de floricultores y productores de plantas ornamentales en uno de sus artículos, crear una mesa consultiva para la promoción de la floricultura en el ámbito del Ministerio del Agro de la Producción. Esta mesa consultiva en algún momento se había intentado, pero no teníamos el marco y ahora, nuevamente a partir de esta ley, entiendo que debe tomar la fuerza necesaria. La autoridad de aplicación es el Ministerio del Agro. A modo de resumen, repaso rápidamente. Y un tema no menor que el Poder Ejecutivo que ha facultado para conceder a las personas humanas o jurídicas que están debidamente inscritos en el Registro Provincial de Floricultores, incentivos financieros a través de los organismos competentes. Señor Presidente, coordinar esfuerzos de desarrollo es una tarea que es lo que debemos hacer y a veces si no tenemos el marco jurídico es difícil o quedan como propuestas que no tienen continuidad en el tiempo, que es lo que subsanaríamos con esta ley. En definitiva, yo para finalizar, y una de las cosas que compartíamos este tiempo, que la función del Estado, o una de las funciones más importantes que tiene el Estado en relación con la economía, claramente tiene que ver con la generación de oportunidades para el desarrollo sustentable de todos sus habitantes. La verdad es que esta es una herramienta que desde el Estado Provincial, o desde esta legislatura, pondríamos a disposición de todos los misioneros para justamente generar esa inclusión económica, que esa inclusión económica genera una inclusión social y en definitiva el objetivo de la política que es traer felicidad a todos sus habitantes. Así que bueno, esta herramienta estaría a disposición de toda la gente que en esta provincia se levanta todos los días, se arremanga y hace que las cosas sucedan. Así que por lo expuesto pido el acompañamiento de mis padres. Gracias.